Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por el hermoso animal, o si se trata de alguna malformación o imagen generada por IA, y lo que tenemos en pantallas es una cabra de Damasco, no son cabras mutantes como se verán algunas personas en los comentarios, de hecho es una raza muy famosa y cotizada, se producen principalmente en Siria, pero en la actualidad ya se pueden encontrar en Europa, y cuando mencionaba que era un hermoso animal es porque esta raza ha ganado varios concursos de cabras, ostentando el puesto de la cabra más bella del mundo, ya que cuando son crías presentan estas características, lamentablemente el tiempo no es tan generoso. Fin.